Música Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están todos? He estado un poco perdido últimamente, pero aquí regreso He estado haciendo nuevos proyectos, el cual me ha tomado mucho tiempo Y no había podido subir videos Muchos de ustedes me están preguntando mucho sobre las nuevas máquinas, modelos que he sacado Que no he montado Las personas que me ven en Facebook y me siguen en Instagram Me preguntan mucho por qué no he montado esos videos Y la respuesta es que ahorita estoy... Los modelos que estoy sacando, los que he montado en Instagram y en Facebook Son modelos comerciales, son modelos que estoy vendiendo Y por lo tanto no he podido subir el video de cómo hacerlo Ya que son modelos mucho más, digamos, complejos Y no es fácil de hacer si no tienen las herramientas de cuaderno Cualquiera lo hace Y es muy, muy difícil de explicar Otra cosa es que es comercial Por lo tanto he reservado algunos secretos Entre los modelos que he hecho para el uso de la venta Ahora este, uno de los modelos que me piden mucho Del cual hablen Es el modelo que yo he llamado el Duende Verde ¿Sí? Es de pequeño, esta pequeña máquina Es muy, muy, muy pequeña Muy ligera No debe pesar más de 100 gramos Ludo mucho Es muy ligera Está hecho con lo que sería plástico ¿Sí? Un plástico fuerte, resistente Está hecha de acrílico La base es de acrílico De aluminio Aluminio hueco Si pueden verlo que ya lo voy a mostrar por debajo Y por dentro Es un aluminio hueco Es un aluminio macizo Aún así es muy, 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 muy fuerte ¿Sí? Este material es muy fuerte Ya después de abrir el hoyo se hace bastante difícil Tiene que ser seguramente como maquinaria pesada De industrial Taladera industrial, etc. ¿Sí? Este, yo lo que he hecho es el tornillo Lo he modificado al abierto Y le he soldado una moneda ¿Sí? Y cual lo que hace es Es la presión Como tal Aquí le puedo mostrar este Muchos me preguntan ¿Cuál es la ventaja de este tipo de máquinas? ¿Sí? Bueno, yo les hablo ahora La ventaja de este tipo de máquinas son mucho A referencia de cualquiera de bobina O cualquiera de otra rotativa Que se pueda conseguir en el mercado ¿Por qué? Este, muchos compran rotativas en el mercado Que vienen siendo réplicas Réplicas de otras marcas Mucho mayores Mucho más costosas ¿Qué pasa con estas réplicas? Estas réplicas de máquinas rotativas Digamos la B-Shop Tipo B-Shop Y ese estilo de máquina Este, son máquinas que Tienen que dañarse muy, muy rápidamente ¿Sí? ¿Y qué pasa? Cuando una máquina de esas Esas tipo B-Shop Como la que vemos en pantalla Se daña El conseguir el repuesto Es muy, 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 muy difícil ¿Sí? Entonces se hace prácticamente Una máquina desechable ¿Sí? Ya luego de que sea Esa máquina se daña Simplemente lo que queda Es botarla Y comprarse otro tipo B-Shop Y comprarse otro tipo B-Shop Entonces, ¿Cuál es la ventaja? Esta máquina Es una máquina Que bien podemos reemplazar las piezas ¿Sí? De repente Si en algún dado caso Se llegase a partir Digamos Lo que sería la tapa O digamos que El tornillo se te aisló Algo por el estilo Este Conseguir el repuesto Es muy fácil Puedes ir a cualquier ferretería Y comprar el tornillo Y simplemente lo mataste Y listo ¿Qué pasa? Esto es un material muy resistente Como pueden ver Puedes golpearlo Puedes caer Y aún así Resistirán muy muy bien los golpes No se partirán Muy fácil Que digamos Este He usado Estos puentes Para Disculpen Al regreso La batería Está un poco baja Y tuve que conectarlo Ajá Como decía He puesto estos puentes Para una conexión de click core ¿Sí? Si pueden ver Si ya se fijaron Aquí tenemos Por aquí yo tengo un cable Click core ¿Sí? Entonces Este es lo que ponemos Aquí Y ya está ¿Vale? Ya está conectada Muy bien Es muy ligera Muy versátil Lo que hacemos Es colocamos el grip Colocamos el grip Y cerramos Y eso es todo ¿Sí? Eso es todo Ya que tenemos La máquina ya lista Este Muchos nos preguntan ¿Qué tipo de motor uso Para ellas? Si es un motor bueno Si es un motor que da la talla Bueno Para este tipo de máquinas Yo uso motores De este modelo Son motores que traen Los reproductores Que traen Los DVDs Este modelo Entonces ya dejemos De hacer este tipo de máquinas Por favor Este tipo de máquinas Está bien que Que tengamos pocos recursos Pero si usamos Un poquito más la creatividad Al ingenio Vamos a hacer algo mucho mejor ¿Sí? Ya dejen de hacer Este tipo de cosas Por favor Bueno Entonces yo uso estos motores ¿Qué pasa? Estos motores No todos sirven Para lo que necesitamos ¿Por qué? Si ven aquí Estos motores Vienen con un embobinado Puede ser O muy poco O mucho ¿Sí? Este yo uso Este tipo de motores Que traen exactamente Este embobinado Porque es el mejor Que me ha resultado Hasta ahora He probado de todos Los embobinados De ese motor Y este es el mejor Que he usado hasta ahora Aún así Este ¿Qué pasa? El imán Siempre tiendo a cambiárselo Porque el imán Que traen esos motores Es muy débil Y yo tiendo a cambiárselo Por uno más fuerte ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? Al cambiárselo Aceleramos mucha más Su fuerza Hacemos que el embobinador No se queme ¿Sí? Puede resistir más El amperaje Y el voltaje Que le damos Al tatuar Y así es una máquina Que te va a durar mucho más Y va a usarse Mejor dicho Va a ejercer el trabajo Que le estás demandando ¿Sí? Entonces Para probar Este Yo tengo la máquina acá ¿Sí? Pueden verla Aquí tengo Un regulador Que yo he hecho ¿Sí? Aquí tenemos Esta está funcionando A 4.14 voltios Para encender Yo lo uso En un subpedalera ¿Sí? Yo simplemente lo enciendo acá Y ya está prendido Aquí la pueden ver funcionando Es una máquina Completamente Silenciosa No genera Sonido alguno Aquí pueden ver Su fuerza A solo 4 voltios Claro Esto es una máquina Que puede funcionar Hasta los 10 voltios ¿Sí? Puedes elevar el voltaje Hasta 10 Y ella seguirá funcionando Claro Si usas un regulador Que trabaje con más de 2 amperios Tendrás una máquina De 7 en total Salida Aquí podemos subir El voltaje Lo he subido A 6.8 Y aquí pueden ver su fuerza ¿Sí? Aquí la pueden ver Es una máquina Que no hace Sonido alguno Muy silenciosa ¿Sí? Aún así podemos aumentar El voltaje Claro Hasta que el voltaje Dependerá del trabajo Que necesites hacer Si es para hacer línea Yo recomiendo Que se use De 4 a 6 voltios Si es para relleno O sombreado O 8 a 9 voltios ¿Sí? Aquí pueden ver Que está trabajando Que es muy constante E insomora Entonces ¿Cuál sería el beneficio De esta máquina? Como les dije Una máquina totalmente Hecha con materiales Que podemos conseguir En cualquier sitio ¿Sí? Este tiene un dedicado Acabado excelente Muy 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 bonita Muy bonita Este tiene La estética es excelente Puedes limpiarla tranquilamente Puedes usar agua Jabón Puedes limpiar Todo su componente Incluso Siempre En otro video Yo dije Que para limpiar Este mismo Es tipo de máquina Yo la meto en gasolina La lavaba muy bien Y luego la dejó secar Todo el día Y estaría excelente ¿Sí? Bueno chicos Eso es todo Hasta ahora Prontamente estaré Organizando un concurso Para regalar Una de estas máquinas De este modelo La Duende Verde Una excelente máquina ¿Sí? Este Solamente para participar Tienes que Darle me gusta A mi canal de Facebook Y ahí estaré poniendo Los pasos a seguir Para ganarte Una de estas máquinas Que son excelentes máquinas Las hago con mucho amor Mucho cariño Y mucha dedicación Para ser las mejores máquinas Que tengamos en el mercado ¿Sí? Este Y bueno Solamente para participar Tienes que entrar En la página de Facebook Darle me gusta A seguir Y estar pendiente De las publicaciones Ahí yo pondré Una publicación De los que participaran En el evento Y elegiré uno De todos ustedes Para regalar Esta excelente máquina Y sin más que decir Esto fue todo También si deseas una Puedes contactarme Por esa misma página De Facebook Puedes escribirme Al privado Dejar tu comentario Y con gusto Yo estaré Diciéndoles Cómo hacer Para obtener Una de estas máquinas También si necesitan Solamente Lo que serían Motores Piezas También las puedo conseguir Eso fue todo Y no olvides Suscribirte Y darle like Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!